Canta Canta Decierte una nota pero que buen trip Con ese flow que tienes baby you drip Sigue bailandome y notizandome Wake it up, burn it up Lévate Y si te digo que momma se esta cagando Tomaría mi mano y seguiríamos bailando Y si no tengo el jumbo seguirías escuchando Porque si tu lo haces yo seguiría cantando Quiero que seas solo pa mi Que tu seas mi mujer Aprovechemos el tiempo Contigo me quedo Girl Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Te siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Si me siento mal, tú me lo haces bien Si tú quieres más, te llevaste al cien Nos montamos en la nota sin darle al pen Y si no es contigo, ¿con quién? Y si se baña mi canción, escucha La ropa tira de tuya dentro de la ducha El tiempo se hace corto y las ganas son muchas Yo que nunca peleo y por ti doy la lucha, yeah Tú eres el mejor verso de mi canción La luna, la ventana de mi habitación Cuanto desafiamos la gravitación Somos un volcán en el rutin Y yo quiero ser solo con ti Convertirme en tu mujer, yeah Aprovechemos el tiempo Contigo me quedo, girl Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Y ahora lo sé, el amor es así Yo como eres así, oh Manoel Turizo Julián Turizo